Música Oh madre mia que buen cofre Asi y asi y asi, voy casi full diamond Y esto por acá, esto por acá, y Nick no sé por qué está quieto. No tengo espada, estaba equipándome cosas. Comida me... Ah, voy a dar el cofre abajo, ¿ok? Ok, es verdad, faltaba el cofre abajo. Me acordé ahora. Oh, arco, muchas flechas. ¿Quién me quemó? Nick, ¿fiste vos? No. Ah, nos atacaron por atrás. La estupida esta. Tenemos una abajo, Nick. Vale, vale, vale. Nick, vamos. Pero ahora no puedo hacer puente porque no confío en vos. Para. Para. Bike. ¡Tata, no te iba a matar! Nick. Sí, no te iba a matar, pero me dejaste a dos corazones. ¿Y dónde está el arco? Ah, se cayó. No se cayó nada menos... Ya está el arco. El arco es el único que se cayó. Segunda vez. Los voy guardando. Cuando estás haciendo un video no te enojes y te mato. No, no, se lo digo. Voy a aprovechar el momento que estás haciendo un video. Yo lo voy a guardar, pero donde te enojes cuando... Ah, y donde te enojes cuando estás haciendo un video y te mate... Un reto, algo así como, no sé... Otro más que sea, sin hacerte daño, no sé qué, te voy a hacer... Espera, y te voy a tirar vacío. Pues me voy a grabar retos con Vector. Vos reíte, vos reíte. Yo le voy a decir a Vector lo que haces. Mi skin parece que tiene calzoncillo o pañal. No sé. A ver. El trasero. No, no puedo, tienes la capa. Ah. Bueno. Yo creo que le voy a poner caca. Y se quedó ahí manchado. Sería muy entretenido. ¡Ah! Nick. Nick, me matás. Nick. ¡Oh, LOL! Pongo a entrar a nivel 9. Ven, que tienes pico. Ven aquí. Si tienes pico. Ya voy. No tengo pico. Pues mierda. Ven aquí. Nick, no es que estoy enfocado. Pongo a entrar a nivel 9. Pero, cuidado. Voy a cogerla. Oh, para cantar. Nick. 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 ¡Ja! ¡Qué bien! Iban a ganar una espada que maté a nivel 10, Nick. Odio. Gracias, señor.